El ballet Giselle es una historia de amor que combina lo terrenal con lo espiritual, donde este sentimiento perdura más allá de la muerte, para salvar a los dos protagonistas de la trama, quienes se desenvuelven entre espectros ávidos de venganza. Producto de la inspiración del poeta, novelista y dramaturgo francés Pierre Dutty en plena época romántica del siglo XIX, el argumento está basado en la leyenda germánica de las Willis, espíritus de las jóvenes que mueren vestidas de novia antes de consumar el matrimonio y que deambulan por la medianoche en pos del hombre que las abandonó. La obra combina las dos facetas del romanticismo, lo pagano y lo espiritual, por lo que es uno de los ballets románticos más conocidos mundialmente, donde su personaje Giselle, con la magia de la danza, pasa de ser una tierna campesina a una mujer que pierde la cordura, al ser traicionada por su amado, Albrecht, llevando su desesperación hasta la muerte. En el marco de la celebración de los 50 años de la Compañía Nacional de Danza, el ballet Giselle se presentará en cuatro funciones del 28 al 30 de junio en el Palacio de Bellas Artes, donde la música estará a cargo de la Orquesta Juvenil Carlos Chávez, bajo la batuta de Alfredo Ibarra García. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Jaime López, Notimex.